El municipal de Pérez Celedón tuvo un semestre lleno de emociones. La principal que se apoderó del banquillo fue la ansiedad de verse cerca de descender. Ante esto, en la dirigencia reconocen que aprendieron la lección de este 2016 y que ahora buscarán ser más competitivos desde el primer campeonato a fin de evitar sufrimientos en la tabla acumulada. Espero que a partir de ahora y para el futuro, nuestra asistente como presidente no estar en esas posiciones. En este año, una de las constantes en el campeonato fue el mal arbitraje en los diferentes duelos. A Pérez Celedón en lo particular le afectó en diversos juegos en los que se expulsaron jugadores, lo que generó que el equipo no pudiera tener un cuadro base por los constantes cambios. Ante esto, se realizó una reunión entre presidentes de clubes y la Federación Costarricense de Fútbol para llegar a acuerdos comunes con este tema. Ustedes saben que tanto en el torneo pasado como en este torneo ha sido totalmente defectuoso, ha sido totalmente complaciente para los otros equipos, no para el Pérez Celedón. El miércoles pasado tuvimos en la Federación de Fútbol, a raíz de una invitación que hizo el presidente de la Federación, a todos los presidentes y al presidente de la Comisión de Arbitraje, a efectos de arbitraje, para el tema de arbitraje, que es un tema que ya todos los presidentes y aún el presidente de la Federación ha dicho expresamente en esa reunión que se acabó de este torneo. Esos días se habló, se habló de mucho, se habló de que tanto los presidentes y los clubes van a tomar medidas dentro de los clubes, igualmente la presidencia del arbitraje se iba a tomar medidas dentro de los árbitros. Además denuncia el presidente general Eño, Juan Luis Artavia, que nunca se ven las sanciones de los árbitros en el campeonato, por lo que piden más transparencia en ese tema cuando el árbitro se equivoca. Cada lunes o cada jueves, después de una jornada, no se ven las sanciones que tienen los árbitros, no se ven, porque no se dan públicas. Esa fue una de las primeras preguntas que le hice a la Comisión de Arbitraje y al presidente de la Federación, que por qué razones, igual que vimos, después de cada jornada, las sanciones de los jugadores, de los técnicos, directivos, de las personas que están ahí, por qué no vimos las de los árbitros. Dicen que es por disposición FIFA y una cuestión también parte de la Federación de no informarse. A mí eso me parece que es extraño, no debería ser, porque es más saludable que uno oír cuánto lo ha sancionado a esa persona y si no ha sancionado, aplicarle también a uno de esos, aparte, con ese nuevo video, que vaya a la Comisión y lo aplique la sanción. No hay manera de saber la sanción que les han aplicado los árbitros. Las acciones más concretas se iniciarían a ver el próximo semestre.